¡Ah! ¡Doctor Xavi! ¡Qué sorpresa! ¿Interrumpo? No, para nada. ¿Qué lo trae por aquí? Vengo a hacerles una propuesta. ¿Una propuesta? ¡Ay, qué rápido que son los españoles! ¡Profesor Xavi! ¡Me toma por sorpresa! Bueno, primero, antes que nada, llámame Xavi Asecas. Ya nos conocemos, Teresa. Me ha llevado a conocer el taller de la familia, me has hecho un city tour y ahora quiero haceros una propuesta. Últimamente me están haciendo propuestas que no son las que yo quiero escuchar. Mira, quiero que quede claro que si lo llevé al taller fue porque necesitaba que alguien vea lo que se está perdiendo. Eh, perdona, lo que pasa es que me pierdo todavía con el español latinoamericano. Disculpa. ¿Qué has dicho? Yo también me pierdo. Lentamente. ¡Ay! ¡Niña mala! ¡Niña mala, Tere! ¡Compartame bien con la visita ibérica! ¡Niña mala! Eh, resulta que tu familia es muy singular y me gustaría haceros un estudio. ¿Un estudio? Ajá. ¿Y algo le llamó la atención en nuestra casa? Eres la mujer más linda del mundo, tienes la sonrisa angelical, tan sencilla, tierna, encantadora, con tu mirada me hace soñar. ¡Venga, señora! ¡Hola, Charito! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué no daría yo por un segundo de vida? Gracias, señorito. Hasta la próxima. ¡No, señorita! ¡Bienvenida! 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 Nunca había conocido una familia como esta. Y estoy seguro que la comunidad científica se quedará absorta ante tal comportamiento humano. Ay, profesor Xavi, pero qué manera de expresarse. Usted es un erudito. Bueno, gracias por el cumplido. Lo que pasa es que yo soy un antropólogo que siempre le ha interesado las formas primitivas de comportamiento humano. Y tu familia es un clarísimo ejemplo de la involución a la cual nos dirigimos como sociedad, indubitablemente. Ahí ya. Además, hay algo increíble. Nunca he encontrado tanta evidencia irrefutable en un mismo lugar. Ay, profesor Xavi. Entendí la mitad de lo que dijo, pero la verdad me siento muy halagada. Bueno, entonces, ¿me permites recopilar datos, información y hacer un trabajo de campo? Pero, ¿cómo sería? ¿Usted nos estaría observando? ¿Nos tomaría una prueba? ¿Hay alguien en especial que le interese? Ahora que me lo pregunta, ¿hay alguien que me interesa? Científicamente hablando. ¡No puede ser! ¡Está sucediendo por fin! Este hombre de ciencia ha venido del primer mundo a descubrir la preclara inteligencia de mi hijo superdotado. ¿Qué dices? ¿Estás de acuerdo? Pero, por supuesto que estoy de acuerdo. Pero, tenemos que consultárselo a mi familia. ¿Y? ¿La familia, la familia? Claro que sí. La familia, la familia. ¿Y? ¿Está toda la familia? Casi toda. ¡Familia! ¡Familia, come here! ¡Ya estamos, ya estamos! ¡Come here! ¡Come here, come here, familia! ¿Qué fue? ¿Qué pasa, Tere, ah? Dije, familia. Cere, yo estoy durmiendo con el Tito. Ya soy de la familia. El Tito tampoco es de la familia. ¿Sí? ¿Tía, ya pegué a estas alturas? Sí, ya está bien, ya, ya. Ya no se peleen. Yo conozco mi lugar. ¿Ah? ¿Qué? Oye, Félix, ¿no? Pero, ay... ¿Qué ha ocurrido esto? ¿Qué ha ocurrido esto? ¡Listo! Pueden continuar, por favor. Bueno, Teresita, ¿qué nos tenías que decir? Pues el profesor aquí presente ha venido a hacerme una propuesta. Ay, ay, qué rapidita la tía. Le dio el español y al toque lo cambió el zambu. A ver, totalmente fuera del lugar tu comentario, Tito. ¿Ya pararon de hablar sonceras? No, no podemos hablar más. Ay, yo te apoyo, Teresita. El nuevo está mucho mejor. A ver, Olinda. No necesito de tu apoyo, gracias. Al menos el Félix sabe su lugar. Acá te puedo hacer un campito, Olinda. A mi Olindita, me la respetan. Ay, ya, no comiencen. Ya, bueno, apúrate, que quiero ir a Loba Loca, ¿qué tal? Ay, Dios santo. Eh, le cedo la palabra al profe. Bueno, antes que nada, buenos días, ilustre familia. Como bien dice Teresa, vengo a hacerles una propuesta. ¿Qué le parecería ser objeto de un estudio antropológico? ¡Yo no soy objeto! Tampoco somos cosas, ¿ah? Claro, solo porque tiene dejo, creo que nos puede insultar, solo porque habla así. Uy, no pasa nada. ¡Sí, rótelo! ¡No, tranquilo! Se están malinterpretando al profesor. Él no quiere decir que nos va a tratar como objetos. Ah, no, no, pero yo creo que sí. Sí, lo he dicho clarito. Quiere que seamos sus objetos. Ya, pero solo una semana, ¿o cuánto tiempo? Eh, un poco más, un poco más. Me parece fascinante la manera en que se interrelacionan entre ustedes, se ofuscan y malinterpretan todo. Me parece increíble la manera en que aceptan vuestro propio caos partiendo desde un protocomportamiento vulgar, primitivo y básico. Creo que cualquier historiador antroposófico se quedaría anodadado con ustedes. ¿Ven? ¿Ven qué bonito habla? Ay, y con ese dejo se me escarapea el cuerpo. Pensé que te gustaba mi monje. Sí, también, Gilguerito, también. La verdad, a mí también se me puso un poco la carne de gallina. ¿Qué fue, Tito? A ver, todo bien bonito, pero a ver, ¿nosotros qué tenemos? ¿Qué beneficio? Ah, esa es una buena pregunta. ¿Hay algún incentivo económico? Si no, ¿pa' qué? No, si llegas. Ya, sí, sí, tienes razón, no había pensado en eso. Eh, bueno, ¿no les basta con salir en una revista de divulgación científica? Cuando publique mis descubrimientos y sea laureado por mi aporte a la ciencia, vuestros nombres saldrán junto al mío. Y entraremos juntos al parnaso de la erudición académica. ¿Parnaso? El Homo Gonzalensis será reconocido mundialmente como la primera evidencia real de retroceso evolutivo. Bueno, por otro lado, si no quieren salir en una revista de historia y ciencia, lo entenderé. No, 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 a mí sí me parece chévere lo del Homo Gonzalensis. ¿Homo Gonzalensis? Ahí tiene su flow, ¿no? Qué bonitas cosas nos ha dicho. Y suena, suena muy bonito. Sí, parece de las películas su doblaje. Sí. Bueno, entonces, familia, ¿aceptamos? Sí. Sí. Bueno, bueno, bueno. Gracias, gracias de todo corazón. De verdad, gracias, gracias, gracias. Una pregunta, ¿sois toda la familia? Bueno, la Yuli está en el policlínico y mi niño índigo, mi criatura inteligente, intergaláctica, está en el colegio. Mi hermano, el Jimmy, salió ayer con su flaca, pero no lo he visto. ¿Ha regresado? No, no. Entonces, no falta nadie más. Somos los que somos. Sí, pero... Ya. Nadie más que yo recuerde. Ah, bueno, el Coqui. Pero el Coqui es como el Félix, ¿no? No son de la familia. Sí, él no tiene el Lomo Gonzalensis puro. Ahí está. Ya, ya. Entonces, está claro, no falta nadie más. ¡La Charo! ¡Joder, qué falta! ¡Charo! ¡Claro! ¿Y dónde está? Yo la vi, salió con su novio. ¿Y sabes si demorará? Ni idea. Pero puedes empezar por nosotros, ¿ah? Que tenemos los genes Gonzalensis de pura sed, va, ve. Ok, ok. A ver, pon la... Hacia adelante. Eso es. ¿No? Hacia adelante, por favor. Hacia adelante. Adelante, pero... No. Quédate quieto. Aquí. Cabeza frontal. Ahí está. Eso es. No es tan difícil. Ahí está, ahí está. A ver. Ahí está. Bien, ¿ah? Listo. Venga. Este... ¿Y esa medida es como que pa' qué son? Bueno, antes de comenzar las pruebas propiamente dichas, necesito saber que la caja craneana alberga un cerebro de tamaño normal. ¡Ay, ay, ay! ¿Y qué tal? ¿Qué ha encontrado, profesor? Todo está bien. Todo normal. Todo corresponde con normalidad. ¡Bien! ¡Bien! Tiene un cerebro normal, bastante desarrollado para su especie. ¿Listos? ¡Listos! Tres, dos, uno... ¡Ya! ¡Ya empezó la competencia! ¡Ya, a ver! ¡Vamos, 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 a ver! ¡Déjame la pieza! ¡Por favor, a ver! ¡Me estás poniendo nerviosa! ¡No, por favor! Esto está fallado, ¿ah? No, no sé por qué... A ver... Venga, por favor, que esto es para cinco años. ¡Venga, vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Quedan quince segundos! Si son de cinco años, no le da poco tiempo. ¡Está dando! ¡No, escúchame! Yo jugo los círculos y tú jugo los cuadrados y así nos ayudamos. ¿Por qué lo más fácil? ¡Por qué dije primero! ¡No, no, no! ¡Qué buena vez! ¡No vamos a hacerlo de acuerdo, ¿ya? ¡Otra vez de nuevo! ¡Hacemos un viaje! ¡Papá! 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 ¡Madre mía! ¡Por Dios! Bueno, a lo que vamos. ¿Dónde está la princesa Inca? Eso es lo importante. Esta es mi propuesta. ¿Qué dicen? ¿Qué tal? ¿Puede ser? No, yo diría que mejor esté acá. Yo diría que mejor esté aquí. No, pues ahí no hace equilibrio, pues, Tere. Y además este queda solito, así es. ¡Hola! Una cosita. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hacen? Estamos haciendo parte de un estudio antropológico. Sí. Vamos a salir en los libros de ciencia, Julie. Sí, el profesor Sanz nos está haciendo una serie de pruebas. ¿No quieres ayudarnos? Sí. ¿Hablo, las padres? ¿Qué fue? Ahora bien, ¿cómo? ¿Cómo con un accidente? ¿Qué pasó? ¿Un accidente se va a morir? Por favor, ahí ni siquiera voy a poder decir que soy viuda. ¡Por Dios! Estoy bien, estoy bien, juez. Yo no me echaqué el pie, pero... Hermano, tienes que arreglar esa gata, por favor. Acá la Tere casi se muere del susto, Gaspar, ¿ah? Ya, silencio. Yo me pondría así por cualquier simple mortal. Sí. Gasparín, yo creo que tienes que golpearte más seguido el pie, ¿ah? Porque acá metía... Casi se muere el pie. No, no es broma, juez, no es broma. Me vine a casa porque no puedo caminar, pero estaré para mañana, ya. Ah, caray, ya, 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 nos vemos, nos vemos. Espérate, espérate, ya. ¿Crees que no me doy cuenta, no? ¿Te has puesto de acuerdo con el Gaspar? Están confabulando juntos para que yo me ponga así nerviosa. Bueno, ¿qué? Tía, pero... ¿Y si se hizo daño de verdad? ¿Tal vez hasta se fracturó? Ay, Yuli, ¿tú también te sumaste al complot? ¡Por Dios! Estos no se están mintiendo, no les creas. Aguanta, aguanta, Yuli, ¿estás diciendo que se puede haber roto el pie? No sé, tendría que revisarlo. Puede que no, pero... Y si, sí. Vamos, vamos, señor, tía. Ay, sí, sí, seguro se van a dar dos vueltas a la manzana y luego van a decir que él está muy grave, ¿no? ¿Crees que no me doy cuenta de la situación? Bueno, yo lo escuché bastante adolorido al samba. ¿Ah? Ya podemos salir, aquí huele feo. Ay, y que tu cuarto es liras rosas, ¿eh? Acá huele a calzoncillo con quemada de llanta. Ya, 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 ya. Me hizo una boleta, cacho, bien rico, tío. Venga, ya, salga. ¿Qué tenemos? A ver. A ver, salga. Bien, bueno, bienvenidos, antes que nada. En esta prueba de habilidad, como podéis ver, aquí arriba, tenemos un plátano, ¿de acuerdo? Y tenéis que usar estos elementos para llegar a él. ¡Ah, facilito! Ah, te apuesto que no lo logras. Profesor Shabby, tenemos que hacerlo uno por uno, todos juntos como es. No me importa. Juntos, separados, en pareja, como queráis. Lo importante es que os organicéis para conseguir el objetivo. Profesor, otra prueba no tendrá, porque eso para mí es demasiado guásil. En mi tierra, para alcanzar mi desayuno, siempre subo arriba a los árboles. Mira, no me cuentes tu vida. Organizarse. ¿De acuerdo? ¿Estáis preparados? ¡Sí! A la cuenta de tres, dos, uno... ¡Vamos, leones! ¡Vamos! ¡Faltito! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Más, rápido! ¡Trabajo en equipo! ¡Trabajo en equipo, nada! ¡A ver! ¡No, no me toques! ¡No me agarres a mi tú! ¡Organíjense! ¡Pero con el brazo de ella! ¡A ver! ¡Vamos, pero con esto lo quitamos! ¡Cárgame, cárgame! ¡Cárgame, cárgame! ¡Cárgame tu naco, un pie, tu pie, tu pie, tu pie, tu pie, tu! ¡Para que sea más alto! ¡Saca esta vaina! ¡Cága esto de acá! ¡Esto se va a romper en cualquier momento! ¡Se va a romper como... ¡Aquí! 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 ¡Saca eso de ahí! ¡Saca eso de ahí! ¡Saca eso de ahí! ¡Saca eso de ahí!